¡Mamacador! 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 Me dicen el matador me están buscando En una fría pensión los estoy esperando En una fría pensión los estoy esperando ¡Mamacador! 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 ¿Dónde estás? ¡Mamacador! 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 Un aplauso para nuestro Playboy ¡El conejito! El conejito del Playboy Alfredo ¡El conejito del Playboy! ¡El conejito! Palabro de Plato, hombre Poné música de Martín Poné el Decadente Poné Vicentico No, Guaralí no, Guaralí no No, algo arriba, algo arriba Vicentico Sí, sí Nos está viendo todo el mundo prácticamente Estamos al mundo, ¿loco? Sí, sí, loco Estamos en el cumpleaños del Rey de la Caravana Ahí está, es él, Jorge Vindero No lo busquen más No está en Miami No está en Brasil Está en Correa Ahí está ¡Cabarito! 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 la noche entera quiere bailar y bailar y bailar pero nadie se la lleva ¡Vamos! ¡Sí! 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 Y seguimos en el cumpleaños de Nero Quinteros de Becorrigas, provincia de Santa Fe en Ortopuja, Argentina ¡Vamos! ¡Saludando al voto entero! ¡Vamos! 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 Y ahora va a ir media difíciles todos que vamos a matar a Estados Unidos a nuestro amigo Y ahora va a ir demasiado Bueno para que nosotros Comprargamos Para él Para él Para él Y aquí Migo Pero todo se iluminó y espesó Solo así lo tira al durado que a otra vez y coro Un aplauso y bailar, y bailar, y bailar El productor de Playboy Llegó el maestro Está embarazada de la colección de Playboy Llegó el maestro, el maestro Y bailar, y bailar, y bailar Y bailar la noche entera Un amenaza especial para el colección máximo de Playboy Ahí está, el coleccito con pito Para ustedes, aquí está El máximo, y te sentonisco Que me viene con eso, un hombre Y bailar, y bailar, y bailar Y bailar, y bailar, y bailar Y bailar, y bailar, y bailar Y bailar la noche entera Seguimos buscando gente Y bailar, y bailar, y bailar Llegamos aquí hasta Santiago del Estero Nuestro director Santiago, querido Sí, sí, rey de la bailarca Pará, 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 un poquito Pará, pará Se encómenla, sí Vamos, vamos, vamos Acá estamos Con el máximo expresor ¿Qué? ¿El máximo qué? El expresor ¿El expresor? El expresor No, dije el expresor Dije el expresor El expresor La máxima expresión La máxima expresión Entonces, que tenemos Del fotorio nacional argentino Para toda esta gente Del mundo que lo está hablando Bravo, bravo, bravo Un perro, un perro A ver, colegitos, copitos Por favor Seguimos acá Seguimos con la gente Que ha llegado Del barrio Fortín Un abrazo para el francés ¿Estamos con Vento? Sí A ver, es decir Vento, ¿qué tal para el carrerón de Carina? ¿Cómo anda? Oigan, es que el de la tinta Ajá, Carina lo llegó ¡Ajá, carina lo llegó! Vento, viento, 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 viento Vento, viento, 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 viento Ah, me falta el aire, debí existir, amo tu favor, nunca me espalde, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti. Por ti, por ti. No, no quiere contar, bueno, no importa Por allá, por la gente, la gente de la televisión Acá la gente de... Sí, ya nos presentamos Mirá chicas Sí, ahí las bailarinas Ahí las conistas Las conistas La hinchada brava de estudiantes de la plata Vení Somate uno más Mirá las chicas Mirá las chicas Vení Fernando Seguí con la cámara Abrí el suelo Vení, vení que te Acá con el marcelo En la televisión de Santa Fe Mirá lo que está Mirá lo que está El que chupa es gordo Pero mirá cómo está El mejor no contó de corrida Hablamos un poco ¿Por qué no va a la red? ¿Por qué no va a la red? ¿Por qué no va a la red? Bueno, esto es todo muy mejor Yo me subí a la fiesta Y ahora seguimos aquí Sí Estamos con la gente Estamos con la gente de la metalurgia de Correa Acá Si querés una breja Si por ejemplo Vos querés ir preso Y no querés salir Acá está Este clase de la red ¿Te gusta? Para vos No te cobro Descuento 10% Para aquellos Para cada 10% Descuento para la red La gente de Puerto Velo La esquina De ese Valentino Ya tiene la palabra La tarde suena de vista Mirá el pasito del compañero Mirá el pasito del compañero La gente de Puerto Velo Dice que Carlitos Escuchame Que vamos libertón Carlitos Estamos con el asador de la noche De la noche Y de tantas noches Esto se merece De mucha noche ¿Y qué te lo dejé de ver el micrófono? ¿Ahora sí? Ahora Ahora Acá está Mi amigo Juano Quintero El jodasador de Correa De la región Señora Ustedes que están ahí en casa Recibanlo Si se llama Eduardo Quintero Es el mejor asador De Correa De la provincia Y del país Buena música Papá Buena música papá Gracias a todos Gracias a todos Buena Juan Ramón Buena Juan Ramón Somos muy afortunados Fernando Somos muy afortunados De la compañía 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 De todos los amigos Es un enorme Es un enorme Para nosotros Que hayan Que hayan venido a compartir En este año Así que Somos tremendamente afortunados Les quiero agradecer a todos Les queremos agradecer a todos Los amigos Que han venido a compartir Esta noche con nosotros Muchas gracias Realmente Fuerte el aplauso Es un aplauso Para el asador Aclaro Si vos fueras polo Ustedes lo vieron No comen nunca Manga de Claro papá Manga de Vos tampoco Hacen Manga de Vos poniendo Plástico Señora señora Llegamos aquí Venga por favor Gracias Este sensor Yo lo quiero ver Así Coneja sueldo Míralo La coneja En cualquier momento Busca pasto Está 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 como Él quiere estar Horacio Álvarez Compaño de estudio De negro Mirá lo que está con negro Como compañero de estudio Eso te pasa La coneja Tiene anorexia Porque es con la nariz Por supuesto Él es el rey De él Poco aprendemos Pero Intentamos Limitar sus pasos Muy humildemente No se corta el sonido Menos mal que fuiste conejo Porque si fue una oveja Pará que me falta Me falta Llevarla Antes de venir con el negro Quedate de negro Entonces me vaya Pará 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 que me falta acá Una persona que está Oculta Agarrá la matraca Hacé de cuenta Hacé de cuenta que está Estamos llegando A la partida argentina Ahí está Fuerte el aplauso Glaciar Perito Morino Ex fotógrafo Ex jugador de fútbol Ex dueño de estación de fútbol Ex marido Ex todo Glaciar Perito Morino Y acá Penúltimamente Un amigo mío Me voy a hablar con el link Acá que está Que acá está Un tema Vení La gente de Cañabra Vení Mirá Este trae todo Vení El conejito toma parejo Acá está Un saludo ahí a la cámara Estamos todos muy contentos Con el cumpleaños de Jorge La estamos pasando re bien Y bueno El tema se puede decir Unas cuentas más extraordinarias Gracias Gracias De verdad ¿A qué me falta? Falta Martín acá Falta el conejo jefa Si te querés hacer los dientes El número 20% de descuento Mencionando a Leroy Ahí vamos allá Si alguno se quiere hacer la dentadura Aprovechen que está Martín Uche, mi carbonato Y olvidé Y te cumple 20 años nomás Nada más Y ahora ¿Cómo va a ser un confinado ahora? No, cómo está afuera Mirá Al máximo Hablar con el cocodrilo Esteban No, no Este tipo que va a hablar ahora Realmente que lo hago yo Bueno Un gusto grande estar En el chupero de Nero Y con la vida De niñez Y bueno Es bueno que Después de 37 años De vida que tenemos con el negro Este Bueno Podemos ir disfrutando Puches de bicarbonato Y olvidate Claro que sí Y ahora busquemos el cintia Vamos a buscar al rey Al rey de la noche ¿Cómo está acá? ¿Cómo está? Está bien el pechito Martín, me duelen los dientes Pero no, negro Pero no, negro No, negro Muchas de bicarbonato No olvidate Pará Pará Pará, tiburón blanco Señoras, señores momento final de la noche habla para todos ustedes para los 42 millones de argentinos para todos y todas y también los que están en el medio para ellos también porque nos vamos a andar discriminando a esta hora no somos Donald Trump pueden hacer un poquito de silencio que habrá el negro acá para la televisión yo quiero decirle simplemente una cosa pará, ché, este gatudo vos sabés que los boludos de tu coro son todo así bueno es una comagreja señoras y señores siempre hay personas que son capaces de hacer un montón de cosas ratontistas pero capaz de hacernos así divertir de esta forma es este nuestro amigo miren amigo la bataraza aquí tenemos habla en realidad cuando no me gusta hablar en primera persona porque siempre los invitamos con Osvaldo Osvaldo es el asador oficial de la casa y compartir una fecha más de este tipo realmente nos llena de regocijo nos llena de emoción nos llena de placer ustedes saben que siempre para nosotros es un honor poder brindarles este tema agradecido de la presencia de ustedes y ojalá el señor nos permita compartir muchísimas jornadas como este porque ustedes realmente son los verdaderos anfitriones de este lugar este lugar que hemos hecho este espacio que hemos hecho que lleva el nombre Emilio Ledesma en honor a nuestro abuelo este decorado con toda una una cartelería política porque como decíamos antes la política es una verdadera pasión por lo menos nuestra lo hacemos con respeto con dedicación y con mucha humildad del otro lado va a ir restratos que relatan de alguna manera este tipo de jornadas de aquel lado cuando nos volvamos a encartonar después de esta larga jornada carnavalera este carabanero y carabinería este lo vamos a adornar con con fotos como las que sacamos esta noche con amigos con compañeros con personas que nos hacen la vida un poco más grata a pesar de que a diario la realidad de la vida nos entrega algunos mismos sinceramente agradecerles antes el agradecimiento a este hombre mayor respetado que es Nin Sirioni cuando cuando evocábamos a todos los amigos a través de este largo camino transitado en estos 57 años este pero en realidad cada uno de ustedes representa siempre mucho para nosotros te digo a nosotros porque esto siempre partimos con los padres y con mis hijos muchísimas gracias antes de que vos desgracias vení Beto vení Beto vení hermano Beto un poco hey no parece no parece Baltazar con la corona es que no fue vení Beto yo lo conocí recién es una de las pocas veces yo sé que esta esta especie de personas este tipo de personas hacen las cosas de esta forma comida y cantaba para nosotros la energía positiva que vos nos entregaste al principio y que nosotros un poco desarrollamos después esta es una barra de amigos que tiene un montón de historias todas confluyen en este lugar y no es una casualidad es una causalidad y la casualidad es que sabernos de que tenemos un montón de cosas en común que somos de este pueblo y si no somos de este pueblo nos adherimos a este festejo yo nací acá pero Beto yo quiero contarte que lo que vos haces ahora por el mundo por Latinoamérica te vas a cosquín este yo tuve la suerte de hacerlo hace unos años hace 30 años atrás cuando no tenía una guitarra pero yo tenía un bolso y un traje en la mano y me fui a recorrer el país los países limítrofes y tuve la suerte de acaudalar un montón de expresiones y un montón de frutos que Dios bendiga cada camino que enfrenta que Dios que Dios realmente te dé la fuerza de cantar y te dé la vitalidad de saber que que Indomérica que Indomérica abre las puertas a los corazones latientes que solamente tienen canciones para desparramar en cada uno de los corazones para vos hermano gracias gracias por estar en mi pueblo de Correa un aplauso fuerte 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 un aplauso grande Beto y te voy a decir una cosa no lo voy a explicar ahora vamos a dar pero Beto de aca creo que se va a cosquín no atención Beto se va a cosquín pero vos Beto antes cantó aquí en Correa capital nacional de la danza y de la caravana bueno eso es el secretario bueno primero que todo muchas gracias verdad al amigo Julita por el haberme hecho la actividad y por compartir también con todos aquí con el compañero verdad también la verdad que venía diciéndole al amigo que uno como a veces intenta como cerrar espacios en la vida y dice ok ya cumplí acá y le dije en el carro antes de bajarme que que siento que no o sea yo decía probablemente si hay de aquí el capítulo no sé cuántos años volveré de nuevo porque tengo también muchas cosas que hacer pero digo más bien siento que cada vez como que me como que me jala el pueblo entonces es algo bonito eso muy bien y la verdad que poder compartir y esta vez pues conocer a mucha más gente y gente tan humilde tan criolla como ustedes así tan honesta eso vale más que la plata y en realidad ojalá mucha gente en muchas partes de este continente supieran el calor efectivo que tiene este pueblo porque o sea eso sí tiene correa y se siente alegua y por esa parte pues agradecerles a todos por la confianza por hacerme como parte del grupito de ustedes que yo los bendiga siempre a ustedes gracias gracias loco gracias gracias Rafael ¿cómo lo podemos despedir a este hombre? una de Don Horacio cantando una de él y si nos ponemos pará 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 un aplauso un aplauso así el aplauso de Torrea gracias a Beto por este entrega gracias hermano gracias de verdad que Dios se utiliza también a Estela que siempre está por tanto que aparezca ya se robó más que Mariona nada a ver ¿cuál es? un hit ¿cuál es el hit? el Zancudo bueno después de después de Frank como era mi manera Fernando, para cerrarle el agradecimiento agradecerles una vez más a todos y decirles que tengo ahora en primera persona tres orgullos en mi vida ser negro hincha de River y peronista, muchísimas gracias yo de medio lo guiamos lo demás bueno te bancamos en negro lo demás, qué sé Beto, cuenta la historia introducinos en el tema el tema es un calibrero de la región del Caribe del país ahí se siembra un chelo que es el banano y se produce mucho banano y esa zona por ahí a finales de 1800 de una migración de jamaiquinos que fueron traídos para la construcción del ferrocarril al Caribe muchos de ellos se quedaron en limón el compositor de ese tema es un afrodescendiente llamado Papatún Darkins que es un negro que en una noche de mucho bochorno de humedad no podía dormir lo estaban picando los mosquitos allá del mosquito se le dice zancudo y pues este salió a la sala y se puso a componer el siguiente tema que se llama el zancudo Sancudo 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 No me piques más Sancudo Sancudo No me piques más A la voz de Papatún Darkins Sancudo 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 No me piques más No me piques más No me piques más Sancudo Sancudo No me piques más Sancudo 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 No me piques más No me piques más No me piques más No me piquen más, no tenía un sancudo, rejame en mi cara, malvito animal, no me deja dormir, lloré un sancudo, y el bicho no muere, él me pica la cara, me pica en el cuello y el otro en el pie, sancudo, sancudo, no me piquen más, sancudo, sancudo, no me piquen más, no me piquen más, no me piquen más, no me piquen más, Sanjudo, Sanjudo, no me piques más Sanjudo, Sanjudo, no me piques más Sanjudo, Sanjudo, no me piques más No me piques más, no me piques más, no me piques más A mi abuela Giseta, la pico en la prende Y a mi abuelo José, los pico en el pipipié Maldito animal, no respeta la edad Él le pica la cara, le pican aquello y también el pie Sanjudo, Sanjudo, no me piques más Sanjudo, no me piques más Sanjudo, Sanjudo, no me piques más No me piques más, no me piques más No me piques más, no me piques más Sanjudo, Sanjudo, Sanjudo Grande, grande Grande, grande